...de viviendas de Ate. Luis, ahí me escuchan, sí. Aquí estoy en lo que es el barrio Ate, precisamente, en Moreno al 4400, en la localidad de Santo Tomé. Estoy con Jorge Osman, secretario general. Bueno, Jorge, bienvenido. Estamos en vivo para aire de Santa Fe. Cuéntenos una nueva entrega de viviendas en el marco de este programa. Bueno, sí, como ya es bastante habitual, hoy entregamos cuatro viviendas en este maravilloso barrio de trabajadores que se va armando. Dos compañeras de salud, un compañero de cultura, otra compañera del Ministerio de Seguridad. Y con algunas notitas, digamos, no son de color, pero estamos entregando de cada cuatro casas, en general, son tres mujeres. Y eso está representando lo que es más o menos la composición de lo que son los afiliados y afiliadas de Ate. Ate, y esto, digamos, esta situación me hace reflexionar una vez más, es un gremio con una fuertísima participación de la mujer como afiliada. Hecho que no se envergullece, ¿no? Y por otra parte, ayer venimos, ya lanzamos de acá hasta fin de año el sorteo de cinco casas y cinco planes de refacción por semana, cada miércoles de acá hasta diciembre. Y bueno, ayer, por ejemplo, salieron sorteados compañeros de Román, de Rabón, es decir, inclusive de pequeñas ciudades, pequeños pueblos, donde, bueno, donde vive el compañero y sale sorteado, ahí vamos y le hacemos la casita. Hay muchos afiliados que se han inscrito a estos programas y que, bueno, ustedes seguirán entregando estas viviendas y también este programa que tiene que ver con la refacción y las viviendas de Ate. Sí, además de acordarle a los compañeros y a las compañeras que no se han inscrito, que se pueden inscribir en cualquier momento en la web, ate.org, sin el ar, ate.org, y es para todos los afiliados que dependen del régimen de paritarias y lo pueden hacer en cualquier momento, porque eso los hace por internet, o sea, durante las 24 horas del día. Quien no se inscribió, se puede inscribir y participar en los sorteos de acá para adelante. Si tiene casa y necesita arreglarla, refaccionarla, ampliarla, tenemos esa línea y si no tiene vivienda propia, bueno, tenemos este sistema de construcción. Lo escuchamos, Luisa, a Jorge Osma, el secretario general de Ate, en el marco del programa de entrega de viviendas aquí, cuatro viviendas, en el barrio Ate de Santo Tomé. Dame un segundito, le pregunto algo a Jorge, ¿puede ser? No quiere saludar Luis Minos, Jorge. Jorge, un segundito nada más, te robo, venimos en una mañana complicadita de cosas, pero importante. ¿A cuánto llega el fin de año a este ritmo? ¿Tenés idea? Porque como vienen entregando, hay un número que cada vez se agranda. A ver, no sé Luis, pero debemos estar entregando entre 70, 80, 90 casas por año. Ahora tenemos, bueno, en Rosario tenemos dos edificios, uno de 22 viviendas y otro de 12 que estamos próximos a entregar. En fin, ya tenemos un ritmo permanente de entrega con un inmenso esfuerzo, Luis, porque no es que contratamos una empresa que es absolutamente lícita y normal para que nos construya todas las viviendas, sino que como el sistema es que donde vive el compañero se construye la vivienda, bueno, hay que buscar los albañiles del lugar, en fin, situaciones mucho más de gestión, donde ponemos mucho empeño, mucho trabajo para que las viviendas tengan la mejor calidad con el mejor costo posible y a su vez hacerla en el lugar donde efectivamente vive el compañero que ha salido santeado, ¿no? Así que es un ritmo anual permanente. Un abrazo grande, gracias, quería preguntártelo. Lo mejor, la próxima entrega estaremos ahí otra vez. Gracias, Luis, un fuerte abrazo.